¡Aplausos! El nuevo joven, un amigo que debemos saber, el Santiago Odiudinio. Ahorita también tenemos una canción que va a ser feliz óptima. Atención, rapazas y rapazas, porque vos no las tenéis, y aún, que consiguen saber a vosotros a vosotros, a vosotros a vosotros. ¿Qué es el luna? ¿Qué quieren todos hasta la territoria? ¿Qué es vosotros? ¡Vivir la Corunia que va a fin ove, aná preparada en orden de pe, en orden de pe, en orden de pe, ¡Vivir la Corunia que va a fin ove! que estén bien, pero podemos vivir algo. Queremos que vengan con ustedes todos, vengan, vengan con las manos, con que hayan con las manos, ahí están, arriba. Es el honor por sentir el impulso los veladillos animadores y animadoras que se foran, Madre de Fondo. Aplausos a todos, para los hermanos, aplausos a los hermanos, ¡Suna humildad! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Serte mayor! ¡Aprender de los pequeños! ¡Con un impulso cinematográfico aquí! ¡Es al aire! ¡Con un forno de reacción! ¡Vengan desde Stami! A ver, queremos quebrar, por favor! ¡Tenemos un círculo! ¡Vengan! ¡Mami, vengan por un poco de tiempo! ¡A ver! Ahí están, vengan con las más. ¡Espiamos! ¡Vengan! ¡Espiamos! ¡Arriba! ¡Espiamos! ¡Nos también, vengan con las más! Por favor, vengan con las más. ¡Tengo esta historia! ¡Inspiramos! ¡Espiramos! ¡A la pulga! ¡A la pulga! ¡A bien! ¡Es social Furia! ¡Va senHY! ¡A un poco de, dos, tres, tres! y miércoles, la mano de la Lugia, el otro de los que van a cantar. ¡Ale, fuerte! ¡Forte! 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 Unico, Junior! A deartin que se encuentra uno de los . ¡Rip, roti chicos! Vamos, marzo! ¡Forte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!